En el año 2050, la tierra estará habitada por 9.000 millones de personas. La actual necesidad de alimentos se duplicará. Ante este complicado horizonte, en Lecitec apostamos por la reinvención del sector agropecuario, adoptando un enfoque sostenible que contribuya a la disminución del cambio climático. Somos agricultores y nuestro equipo está formado por ingenieros y técnicos comprometidos en dar respuestas eficientes a las necesidades del sector. Esta especial cercanía al mundo rural nos permite el diseño y creación de maquinaria y proyectos innovadores que dan soluciones a las necesidades concretas de cada cliente. Por ello, Lecitec proporciona al sector agropecuario todos los recursos técnicos necesarios para mejorar su competitividad principalmente en las áreas de La fabricación de equipos Las instalaciones ganaderas llaves mano Y las obras de riego y de gestión del agua En nuestra constante búsqueda de la calidad, contamos con los más modernos procesos productivos de corte láser, láser tubo, pintura en polvo, extrusión de plástico, extrusión de aluminio, soldadura y ensamblaje. Gracias a nuestros rigurosos controles de calidad, podemos asegurar que siempre tendrá en los productos Lecitec unos compañeros de trabajo duraderos y confiables. Este compromiso con la excelencia nos ha llevado a buscar acuerdos de colaboración con distintas empresas e instituciones entre los que merece especial mención el firmado con Danfoss para el equipamiento de nuestra maquinaria. En Lecitec disponemos de un amplio porfolio de equipos entre los que destaca la fabricación de sinfines tanto hidráulicos como eléctricos, siendo una de las primeras marcas europeas. Asimismo, ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de equipos de refrigeración, tanto para ganadería como industriales, puertas y ventanas para ganadería y diverso material ganadero y de riego. Todos estos equipos son comercializados tanto en el mercado europeo como del norte de África y América Latina. Así es Lecitec, siempre al servicio de las necesidades del sector agropecuario. Gracias por ver el video.